La puesta en escena de las nuevas administraciones regionales en el año 2016 significó un reto muy importante para la regional occidente. Se atendieron nuevos fenómenos migratorios como el fenómeno de los haitianos. La regional occidente atendió más de 3.100 casos de haitianos fueron 3.100 seres humanos que fueron atendidos por nuestro programa Red Migrante y con el apoyo de las gobernaciones del departamento del Valle y del Cauca se gestionaron en los fondos territoriales más de mil millones de pesos que nos permitieron obtener recursos para transporte, sustento de estos fenómenos migratorios y para adelantar otra serie de acciones muy importantes en materia de la seguridad migratoria en la región. Se logró asestar unos importantes golpes contra la delincuencia organizada en materia migratoria. En la ciudad de Cali se logró perfilar, ubicar y allanar una de las más importantes fábricas de documentos de identidad que se haya encontrado en el país. Más de 3.100 cédulas falsas colombianas fueron ubicadas, se detuvo la persona que venía trabajando en este proceso delictual y se logró con esto abonar de manera significativa en las investigaciones de delincuencia migratoria en la región. Asimismo, logramos capturar 27 personas en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por sistemas, 7 de ellas por Fragrancia y 7 de ellas por Interpolio. Esto también significa un avance en la lucha contra la delincuencia en nuestra región. Se inauguró el nuevo Centro Facilitador de Servicios Migratorios de la ciudad de Cali, donde se atienen un promedio de 120 personas entre nacionales y extranjeros de manera diaria. Igualmente, desde ahí se logró la digitalización del 100% de las hojas de vida de los extranjeros, aportando con esto modernismo, dinamización y confianza al servicio migratorio otorgado en la región al occidente. De igual manera, se logró el cierre del proyecto arquitectónico para las nuevas áreas del Muey Internacional del Puesto de Control Aéreo Alfonso Bonilla Aragón, donde esperamos que el próximo año se inicie a presestar uno de los mejores servicios migratorios aéreos del país. Se logró, además, con las autoridades que participamos del control marítimo en Buenaventura, expedir la primera circular externa conjunta que nos permite a nosotros atender de una manera más proactiva y eficiente el desembarque de los barcos carrieros que llegan a este importante puerto sobre el Pacífico colombiano. Con todo esto, Migración Colombia, y especialmente la regional occidente, ha venido aportando en materia de seguridad migratoria y en el desarrollo del país.